El Loli, el Loli, el Loli. Aminata nunca me deja hablar. Da. Da con el corazón y olvídate de lo demás. No se pongan a pensar en Lorenzo que tú le das una taza de café. Si no hay ninguna directa en vivo de las que a él le gusta, ¿dónde puede estar ese canaria? ¡Viva Cuba! Este es Aminata. No sé si ustedes la conocerán. Y este es mi departamento de trabajo. Aquí se encinto. Ahí tengo una paciente. ¡Oye Aminata! ¡Oye Aminata! El Loli. ¡Oye Aminata! El Loli. El Loli, el Loli. Aminata nunca me deja hablar. Pero bueno, vamos a empezar este video de esta forma para que ustedes sepan dónde trabajo. ¡Venga, cuál es la propósito, señores, chaval! ¡Voy a hablar! ¡Je, je, je! ¡Aminata! ¡Face más, Aminata! Bueno, señores, este es mi departamento. ¿Cómo se llama la vacina de la vacina? ¿No se llama la vacina de una vacina de la vacina? ¿No se llama la vacina de una vacina de la vacina de la vacina? Es un lugar pequeñito. ¿Dónde va? De unos... ...aproximadamente... ...tres metros y medio por tres metros y medio. En esta puerta trabajo yo. Y estamos... De Soma es el Center Operating Theater. Esa es la parte de atrás, el centro de operación de Soma. Este es el labor. Así es como luce... ...mi centro de trabajo. No hay muchas personas en el día de hoy, porque es miércoles. Y me dio la idea de hacerles este pequeño video para que ustedes supieran dónde trabajan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! Normalmente realizamos. Llega, trae esa clinical car que tiene aminata en sus manos. Luego se atiende con esta pequeñita máquina que tenemos aquí. Y... De ahí se va. Posiblemente esa sea otra paciente, la que está allá afuera. Y debo de... Esperar que mi nato termine con ella. Donde le explica los procedimientos que tiene que realizar por si se siente mal. O la comida. O el tomar agua. Esas cosas muy comunes en ella. Y luego se van. Normalmente a mí me gusta venir y trabajar en ropa civil. No tengo una bata para trabajar aquí en el departamento porque me gusta. Que ellos me confundan entre la población. Mi color de piel. Como así decimos aquí. Es considerado... Como... De la etnia fula. Y entonces... A mí me gusta confundirme entre la población. No me gusta que se sientan mal o que los niños empiecen a llorar por la ropa que yo tengo puesta. Y es algo que vine aprendiendo desde que comencé. A trabajar en Farafeni. Porque... Me daba cuenta... Que según me vestía con la bata uniforme. Que traía de Cuba. Ellos no se sentían bien. En Farafeni. Es decir... Hay muchas personas que sí me conocen. Pero en Farafeni... Los niños principalmente lloraban. Como que le daba miedo. Y... Desde hace mucho prefiero trabajar así. En civil. Y... Y estar entre ellos como una persona más. Algo normal. Ya cuando... Me encuentro con niños que reconocen que no soy africana. Hay muchas veces que... Que empiezan a llorar. Pero es lo que evito. Ese mal... Ese mal sabor entre los niños principalmente. Me gusta más bien que se sientan cómodos. Que se sientan bien conmigo. Y que podamos interactuar normal. Como ser humanos que somos. Me gusta que no haya diferencias. Y que puedan... Estrechar vínculos. Directamente con el personal. En mi caso. Conmigo. Y que se sientan cómodos. Oye, te falta un gado. ¿Qué pasa? El estilo y la supervivencia. La gata tiene tres gaticos. Y ya podrán ver lo que tiene ahí. Ay, mi madre. Qué cochino. Pero bueno. Los gaticos están escondidos. Miren aquí. Miren aquí lo que tenemos. Qué precioso. Tuvo tres gaticos. Y a Mina te espantó a uno y... Forma parte de la vida cotidiana dentro del hospital. Los animales. Principalmente los gatos. Porque ellos no son muy amantes de los perros. Bueno señores. Tengan un excelente día. Quise hacerles este pequeño video para que pudieran ver cómo era el departamento donde yo trabajaba. Aquí en el distrito de Yerra Soma. Aquí en el distrito de Yerra Soma. Este es el health center o el pequeño hospital donde laboro con otras dos personas. Y es muy común. Muy cotidiano. Muy normal. Estar aquí así. Ellas lavan. Pueden verlo ahí. Tienden sus ropas en esa cerca y se mantienen activas. Cuando tienen pacientes y se deben de quedar, ellos duermen en diferentes lugares como estas camas sin colchón para acompañar. Es decir, no es un centro que tenga las mejores condiciones que digamos para poderse quedar de noche, pero es lo que tienen. Bueno, cuídense mucho. Espero que nos podamos encontrar nuevamente y me acompañes. Chao.